GIME ENTERTAINMENT PRESENTA DIRECTAMENTE DESDE COLOMBIA AL MEJOR COMEDIANTE DEL MOMENTO HERRY HASAM FUGUE VERIMAS, FUGUE VERIMAS Esto es de Colombia para el resto del mundo La evolución de la rumba latina y dice así Oye, te amo desde la prisión Ahí HERRY HASAM Normalmente mi nombre es Rosely Pataquea Tocasuche Soy reciclador, conferencista en superación personal Y practicante de esgrima con machete De la CAPC Cartucho Production Corporation Y como decía mi colega Ernie Vamos a hablar hoy de un problema que está pasando Los jóvenes, la tecnología está atropellando a los chinos El Transmilenio ha cogido como a cuatro, entonces... HERRY HASAM HERRY HASAM ¿Quieres conocer a alguien? Métetele al Facebook El Facebook es una radiografía de las personas Entonces analiza, por ejemplo La china que coloca fotos de Winnie Pooh es fea Sí No la agregue, no la agregue Ahora, si tú le echas mano a cualquier cosa, agrégala, agrégala Claro Sí, porque hay manos que le tiran a lo primero que respire ¿Sí me entiendes? Uno tiene que echar... Ahora, por ejemplo, hay cosas que definen Ahora, hay chinas que ponen fotos sexy Entonces es una china con la manga sisa, sexy girl, peinado cebolla Hay unas que se toman fotos en la taza del baño allá Esa china es brincona Agrégala, 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 agrégala Hay cosas que pasan en el Facebook que uno no entiende Por ejemplo, el Estado, lo que escriben también te permite saber qué tipo de persona es Ahora, por ejemplo, el nombre El nombre de la china te dice más o menos de qué edad Si cuentas una chica que te agregue y te dice que el nombre es Tulia Obdulia Melba Alba Nubia Rosario Obdulia Esa china es mayor de 40 ¡Mira! 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 Martín Martín Aprévete fesalte del closet escápate quítate el desmalte Gracias.